¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que reconocer que mi vida es better con Saúl. Es decir, es mejor desde que llegó Saúl. Eso sí, costó que llegara. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Volvemos a hablar de natalidad y de hijos. Sí, mi vida también es mucho mejor con Martín y Carmen. Y eso que yo, muchas de las preguntas que nos vamos a hacer hoy, hoy le damos la segunda parte de esta pregunta, ¿por qué no tenemos niños? El otro día nos dábamos una respuesta incómoda a esa pregunta y hoy nos vamos a hacer cuatro preguntas más que no queremos hacernos. O sea, vamos a salir de aquí hechos polvo. Sí, son cuatro preguntas que yo probablemente me debería haber hecho. Yo lo primero que tengo que decir es que esto no es una lección ni le queremos echar la bronca a nadie. Prácticamente todo lo que yo diga aquí me lo aplico en primera persona, pero primerísima. Y en primera persona porque le di una respuesta equivocada a todas las preguntas que nos vamos a hacer. Pero también nos vamos a preguntar si es que como sociedad no le estamos empujando a la gente a que dé esas respuestas equivocadas. Venga, empezamos. Empezamos con un gráfico del otro día. Sí, vamos a recordar lo que nos ha hecho. Estas son las razones que normalmente se da. La crisis económica, que no hay guarderías, que no tenemos un modelo como el sueco o que hay la precariedad del mercado laboral. Yo decía, ¿de verdad? Nuestros padres que hace 50 años tenían unos ingresos mucho más bajos y tenían más hijos. Si vemos ahora los países con más alta natalidad no son los países más ricos, en realidad son los más pobres, ni los países con más servicios públicos. Es lo contrario. Y de hecho, por ejemplo, la crisis, vemos que en los últimos cinco años ha mejorado mucho el mercado laboral y las cifras de natalidad no solo no mejoran, sino que siguen cayendo. Así que el otro día decíamos que a nosotros, a mí por lo menos, esto me parecen excusas. No son las razones reales. Pueden influir algo, pero no son. Lo que de verdad hay debajo de la caída de la natalidad no es esto. ¿Y cuál es mi razón? Que el otro día le insinuábamos, pero yo creo que yo no la debería decir tan claro. La realidad. No tenemos niños porque no queremos tener niños. Es así, Richard. Punto. Perota. ¿No le demos más vueltas? Esta es la respuesta a la pregunta. Y entonces, ahora lo que podemos analizar es por qué hemos decidido que no queremos tener más niños. Vale. ¿Podemos acotar no queremos tener niños antes de los 35 años o antes de los 40 años? Pues fíjate, ni siquiera acotaría yo tanto. Pero vamos a eso. Fíjate, me das pie a esta noticia que es la primera pregunta incómoda que no queremos hacernos. Bien. Y la pregunta es, ¿esto es mentira? Porque en las encuestas, 7 de cada 10 españolas dicen que quieren dos o más hijos. Y efectivamente, hay mucha gente que dice que le gustaría tener más hijos, pero no quiere, o cuando se lo plantea ya son mayores, que luego vamos a analizar el tema de la edad y cómo vamos demorando todo. Bien. ¿Españolas de 20 años tú crees que quieren tener? Bueno, se habla en general. Estas encuestas le preguntan, ¿cuántos hijos te gustaría tener a lo largo de tu vida? Y 7 de cada 10 dicen dos o más. Y sin embargo, el otro día veíamos que estamos en 1,3 hijos por mujer en edad fértil. Con lo cual decimos, no cuadra mucho. Por eso nos preguntamos, ¿esto es mentira? Y yo te digo, sí y no. A ver, esto es como si tú a mí me preguntas, oye, ¿esta noche te apetece ir al cine? Y yo digo, sí. ¿Y te apetece quedar en casa con los amigos para ver el fútbol? Y te digo, sí. Oye, ¿y por qué no vamos a un restaurante? Sí, también me apetece con un grupo de amigos ir a un restaurante. Entonces me dices, ya, ¿te apetece todo? Hombre, claro, si a mí me hacen una encuesta de, ¿a ti te gustaría ir al cine todas las semanas? Yo diría que sí. Y luego, en realidad, no voy todas las semanas. Voy 8 o 10 veces al año. Es que estoy mintiendo cuando digo, no. No miento cuando digo que me gustaría ir más al cine. Lo que ocurre es que luego, claro, para ir al cine, tengo que dejar de hacer otras cosas. Y además, hay una serie de condicionantes. ¿El cine a qué precio? ¿A 10 euros la entrada? ¿A 5? ¿Gratis? Claro. Esos condicionantes son muy importantes. En teoría, a mí me puede apetecer hacer muchas cosas. En la práctica, la vida es una cuestión de elecciones, de escoger entre alternativas. Bien. Entonces, con los niños pasa lo mismo. Teoría y práctica. En la teoría, nos apetecería tener familias más grandes. En la práctica, eso implica, como decíamos el otro día, renunciar. El otro día hablábamos de esa imagen ideal que nos dan, que se puede tener todo en la vida. No. La gente sabe luego, en su día a día, que no se puede tener todo, que hay que renunciar, que hay que tomar opciones alternativas. Fíjate que yo creo que aquí casi todas las que están celebrando que se han graduado son mujeres. Sí. Bueno, eso es porque hay muchas más chicas universitarias y sacan mejores notas. Probablemente no me había fijado cuando escogí la foto. Pero no. Lo que quería decir aquí es que hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que decidir. Hay una serie de alternativas cuando queremos o no tenemos tener niños. Entonces, en teoría, sí queremos tener más. En la práctica, el trabajo, los estudios, que cada vez los alargamos más, el ocio o los ingresos también. Tener hijos puede, en un momento dado, ser una carga financiera. Yo creo que es mucho menos de lo que se dice normalmente. Yo creo que también. Yo creo que muchas veces tener hijos hasta te ahorra, porque te dejas de gastar en otras cosas. Claro, no sé yo, no tengo muy claro si el hijo supone más o menos ingresos. Claro. Eliges más campo. O sea, cosas más gratuitas. Hay otras. Y fíjate que casi siempre que hablamos de esto nos centramos en la formación, en estudios, en el mercado laboral, en los ingresos. Y se habla muy poco de esta última foto, que es la representación del ocio. Aquí tenemos una foto de Nueva York, de Broadway. Son viajes, ir al teatro, salir a cenar. Yo creo que la principal razón por la que ahora tenemos menos hijos es porque tenemos muchísimas alternativas de ocio que intuimos que con los hijos, a lo mejor, no podemos cumplir del todo. Y no estamos dispuestos. Esta es una respuesta muy incómoda, porque la gente dice, no, es que yo me gustaría si tuviera un trabajo más estable. Fíjate, mi percepción es que esto tiene mucha más importancia, el tema del ocio, del que le queremos dar. ¿A ti qué te realiza más como persona? ¿Ir a Nueva York o tener un hijo? Sí, probablemente es que tampoco nos hacemos esa pregunta. Bueno, lo vamos retrasando, que luego vamos a hablar de eso. Pero la idea es esta, ¿no? Cuando decimos, queremos tener más hijos, en teoría, pero luego no sé si queremos del todo renunciar. ¿Nueva York o hacer deberes? Exactamente. Entonces, la segunda pregunta, de la cuna a la tumba. Este gran lema socialdemócrata del Estado te cuidará de la cuna a la tumba. Yo creo que esto tiene mucha importancia también en lo que está sucediendo con las familias. Y fíjate, aquí no me centro solo en tener o no tener niños, porque hay mucha gente a lo largo de la historia, ha habido muchas parejas, o que no podían tener hijos, o que elegían no tener hijos. Y para mí ese no es el problema. El problema no son las parejas puntuales, por ejemplo, las relaciones tío-sobrino, a mí me encantan, son unas relaciones fantásticas, y muchas de esas parejas, por ejemplo, no tenían hijos, pero tenían otras familias, otros lazos de unión. A mí lo que sí que me parece importante es que estamos, esto lo estamos perdiendo, aquí he puesto una foto que hemos encontrado, pues fotos familiares, estamos perdiendo ese sentido de familia comunitario. Sí, un traje de marinero lo estamos perdiendo también, sí. También, y en parte es porque le estamos confiando, estamos confiando mucho en esa frase de la cuna de la tumba, estamos confiando en ese estado que sustituye a la familia. La familia tiene cosas buenas y cosas malas, de hecho ahora casi todo lo que implica la familia lo vemos con una mirada negativa, la responsabilidad, una solidaridad en cierto sentido obligada, a ti te han cuidado y tú tienes que cuidar, de ti se han preocupado y tú te tienes que preocupar, y no solo la familia, también las comunidades, estamos rompiendo esos lazos clásicos de pequeñas instituciones informales, cada vez el hombre está más aislado. Y ese ciudadano moderno cada vez más aislado se traga este cuento de que el Estado le protegerá. Y es un cuento porque la renta básica, oímos hablar de rentas básicas, de las pensiones, de las ayudas, porque el ser humano no es una cuestión solo de dinero, fíjate, esto es una pizarra económica y aquí me pongo casi filosófico. Oiga, que un funcionario con una prestación mensual no puede sustituir a los lazos comunitarios o a los lazos familiares. Entonces, esa imagen de la socialdemocracia nórdica, de queremos, esto yo se lo he oído a algún político, de queremos sacar al individuo para que él decida libremente sin las ataduras clásicas. Queremos que, por ejemplo, la renta básica, uno de los grandes argumentos a favor de la renta básica es que los jóvenes puedan decidir qué hacer con su vida sin tener que prestar atención, como ahora tienen que prestar atención, a las necesidades de su familia, a de si sus padres les necesitan, pues desde seguir el negocio familiar, ayudar en un momento en casa o cuidar de las personas mayores. Y entonces, esa imagen de la modernidad de sacamos al ciudadano de sus lazos comunitarios, familiares, le protegemos con un Estado que le garantiza la manutención, en realidad, y así el ciudadano es libre, no tiene obligaciones, es una imagen muy fea, porque esa familia es cierto, que impone una serie de... Son obligaciones recíprocas, pero es que así es como hemos ido construyendo las comunidades, con obligaciones recíprocas que nos dan mucho. En ocasiones podemos sentir el peso de, joder, ay, si pudiera, o que hemos tenido que renunciar a otras cosas a cambio de esa familia. Desde la época hippie, tu familia ya no es tu familia, son tus amigos, y es tu comuna. Pero fíjate, incluso eso lo estamos empezando a romper, muchas relaciones muy puntuales, que se acaban muy rápidamente, ir encadenando relaciones sin tener esos lazos que antes nos estructuraban la vida de principio a fin, a mí me parece muy importante, muy importante cómo estamos sustituyendo esa familia por ese Estado, y sobre todo me parece mentira. Es decir, cuando hago... yo no me quiero poner dramático, pero con 70, 75, 80 años, o 90, en esa vejez alargada que cada vez más vamos a tener con esa esperanza de vida que crezca, con 90 años, con 95 años, ¿realmente lo que necesitamos es a un funcionario con un cheque que sí que nos garantiza la manutención? Yo sinceramente creo que no, pero esta pregunta no nos la estamos haciendo tampoco. Vale. ¿Qué más? Forever Young, Alfaville, a mí me gusta mucho esta canción. Pero más allá de eso, este titular, las españolas siguen aplazando la maternidad, y no solo la maternidad, fíjate, estuve pensando si poner un... Al final lo traje porque estábamos hablando de natalidad, pero no solo eso, también los datos de cuándo nos vamos del hogar de nuestros padres. Y cuando tomamos muchas de las decisiones, uno de los mensajes que nos constantemente recibimos es que tenemos que alargar la juventud lo más que podamos, incluso en la forma de vestir, que vestimos con 50 años, es verdad, como si tuviéramos 15. ¿Y? No, 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 yo allí también, un día vamos a hacer una pizarra sobre, no, hay que vestir conforme a tu edad, pero no, pero más allá de eso, más allá de esa broma, no es solo cuestión de que no es lo mismo, y aquí me pongo yo en primera persona, yo tuve hijos muy tarde, creo que me equivoqué, si ahora mismo pudiera volver atrás tendría hijos a lo mejor 6, 8, 10 años antes de lo que los tuve, pero no es solo una cuestión de la natalidad, es cuestión de no asumir responsabilidades, de ir retrasando. Parece que cualquier cosa que implique compromiso a largo plazo, responsabilidad, pero incluso desde el punto de vista laboral, carrera, de tomar decisiones vitales, está mal visto. Entonces, cuidado con pensar, uno, que vamos a ser siempre jóvenes, que no es verdad, siempre nos va a quedar más, incluso digo, alargo la juventud hasta los 40, bueno, pues te quedan 50 años de vida. En este punto no estamos de acuerdo tú y yo, para nada. Pues yo creo que sí, yo creo que es un error pensar que podemos, pero no la juventud desde el punto de vista de decir que eres siempre a hacer cosas nuevas, sino de no asumir responsabilidades desde muy joven, a mí sí que me parece que este es uno de los problemas de la sociedad actual. Y tú que eres un gran defensor de la libertad, hay años en los que eres plenamente libre y quieres disfrutar de esa libertad de elección. Sí, pero disfrutar de la libertad de elección... Y con una vitalidad... Con responsabilidad, asumiendo las consecuencias de tus actos. Eso es, ahí nos centramos en un terreno muy filosófico, pero yo creo que sí que es un problema alargar las decisiones como estamos alargando. El ejemplo más claro es la natalidad, pero no solo eso. Esto es un problema y es falta de información. Y esto quizá yo no hubiera tomado la decisión que he tomado si hubiera tenido la información. Pero que no me arrepiento de todo lo que hice y que además me veo aquella Nuria haciendo lo que hacía. Sí, 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 yo me lo pasé muy bien. Pero es que no es una cuestión de arrepentirse de si en aquel momento tomamos una decisión, sino de ir retrasando... Y te ves preparado con 20 años. Ir retrasando decisiones. El domingo de 20 años estaba preparado para tener un hijo. Pues fíjate, yo creo que uno de los problemas es pensar, ¿este chico de 25 años está preparado o no? Una de las cosas que te cambia cuando tienes sus hijos es que también te cambia la mirada sobre tu vida y sobre lo que puedes hacer. Es decir, tú ves a un chaval de 25 años y dices, no está preparado, pero le pones con un hijo y de repente ves que empieza a estar preparado. Es que tener un hijo también cambia ese chico, también cambia la perspectiva, también cambia cómo él ve el mundo. No sé si me explico. Fíjate que yo creo que es una oportunidad que ha tenido nuestra generación. El poder elegir. Pues yo creo que no. Y disfrutar de un montón de cosas que nuestros padres no pudieron disfrutar. Sí, pero lo hemos hecho a base de atrasar, atrasar la toma de decisiones. Si eso fuera cierto, es decir, a mí me parece bien tu punto de vista que dices, atrasamos con plena conciencia de lo que eso implica. El problema es que no, atrasamos la toma de decisiones, no solo en los hijos. Yo en esto no solo lo centraría en eso. El tema de cuándo nos vamos de casa a nuestros padres en España es otro ejemplo. Fíjate, y ahí ya no me meto en la cuestión de tener hijos. Es atrasar la toma de decisiones para no asumir responsabilidades. A mí eso sí que me parece un problema. Pasa que, claro, la mujer quiere verse trabajando. Porque, claro, el gran problema en España ha venido a raíz de que la mujer se ha incorporado al mercado laboral. Sí. Y por ahí va la última de las preguntas. Pero no solo la mujer, también el hombre. Ahí, renunciar a que hemos puesto las mismas fotos que teníamos antes y nos planteamos renunciar. ¿Y por qué he puesto este título? Porque siempre que hablamos de renunciar lo asociamos a esto. Es decir, una persona que tiene un hijo y que le dedica más tiempo a su familia, se dice que está renunciando a su carrera laboral. Una persona que tiene un hijo con 25 años, se dice que está renunciando a la libertad. Se dice que está perdiendo los mejores. Te dice, pero tienes que disfrutar cuanto puedas. De hecho, ese es el mensaje. Se nos dice, hombre, ¿cómo vas a tener hijos con 25, 26, 27 años? Disfruta de la vida. Fíjate el esquema mental. Es decir, esto es disfrutar. Dejar de hacer esto es renunciar. Y esto se ve casi como una carga. ¿Cómo nos extraemos luego de que no queramos tener niños hasta los 40? Es el esquema mental y esa es la clave. Ese es el esquema mental en el que nos movemos. Y hemos empezado con jugar este verbo y unirlo con los hijos. ¿Cómo podemos decirle a la gente que tenga más hijos cuando le estamos diciendo que dejar de hacer esto, dejar un poquito la carrera laboral, renunciar a algunos ingresos o renunciar al tiempo de ocio? Eso es un problema. ¿Cómo? Si le decimos, con 25 años lo que tienes que hacer es disfrutar. Tú te imaginas en un colegio. Y contraponemos ese disfrute con tener hijos. Entonces, la pregunta que yo haría es, y yo, empezábamos hablando de Saúl, de Martín y de Carmen. Realmente, una persona que trabaja 12 horas, ¿a qué está renunciando? Está renunciando a eso. Yo, sinceramente, creo que es mucho peor. No solo mucho peor, mucho más dañino. Desde el punto de vista del disfrute, de la alegría y de la plenitud como persona, mucho peor renunciar a aquellas fotos que renunciar a esto. Pero el mensaje que se nos manda es que no debemos renunciar a esto para eso. Así que, a lo mejor, lo que hay que cambiar es la perspectiva. Vale, y ahí va yo. ¿Te imaginas a alguien en un colegio dando una charla a todos los niños de lo importante que es tener hijos? ¿Y lo importante que es la familia? Poco. Y, además, fíjate esto... Dirían que es afiliado a Vox. Por lo menos. Sí. No, y en el esquema mental ese que tú dices, fíjate, ahora tenemos dos tipos de padres que a mí me parecen los dos igualmente peligrosos. El padre que tiene un hijo y se obsesiona, y que está permanentemente, y que no puede hacer nada más porque solo tiene el hijo y solo puede estar centrado en el hijo. Es padre. Deja de ser persona para ser padre. Para ser padre, exactamente, peligrosísimo. Y luego el padre que tiene un hijo y que cree que puede seguir haciéndolo todo. Y entonces... O sea, tú y yo. No, cuidado, y que te encuentres al... Es que no quiero poner ejemplo, pero luego... No, pero te encuentras al padre con el niño a las 3 de la mañana tomando copas y el niño en un carrito. Yo esto lo he visto en un bar, en una terraza. Y yo digo, oye, no. Si tienes un niño de un año, no puedes estar a las 3 de la mañana tomando copas. Pero entre esos dos extremos está el punto intermedio, que a mí me gusta más. Que es el punto intermedio que tenían, en cierto sentido... A mí no me gusta esto de, no, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero sí ese punto intermedio de ver a los hijos con normalidad. Que era como se veía a los hijos antes. Los hijos antes no eran ni una especie de renuncia o de barrera que te impedía seguir con tu vida, ni tampoco un elemento excepcional que paralizaba tu vida por completo. Era simplemente la continuación natural. Era el paso que había que dar en un determinado momento. Pues yo reivindico esa figura. Tengamos a los hijos con normalidad. Ni hablemos de renuncias... Una rigidez flexible exigen los hijos. Ni nos obsesionemos, ni pensemos que los hijos nos permiten seguir viviendo todo. No, no, no. Los hijos son hijos. Normalidad. Ser padres con normalidad. Pero asumiendo la respuesta a todas estas preguntas. ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Quién me cuidará en el futuro? ¿Ese funcionario me cuidará o no me cuidará? Suena un poco egoísta, ¿eh, Domingo? No, no, no. ¿A quién tengo que cuidar yo? Porque si el hijo decide no cuidarme... No, es esa solidaridad intergeneracional de la que hemos hablado. Esos lazos que te obligan y que obligan a otros. Esa familia como unidad que permanece a lo largo del tiempo. Entonces, pensemos en todo eso y hagámonos todas estas preguntas. Nos hemos puesto filosóficos en estas últimas pizarras. Pero esto es muy importante. Esto también tiene consecuencias económicas sobre la sociedad. Y todas estas preguntas que nos hacemos, la economía tiene mucha importancia. Estamos hablando de incentivos, de largo plazo, de pensar realmente todas las consecuencias de nuestras acciones. Todo eso son preguntas económicas que nos tenemos que hacer y que tienen relación también con la sociedad en la que vivimos. Me veo una tercera pizarra de natalidad y de hijos y de maternidad. Como van a protestar, seguro que muchos televidentes protestan por algunas de las cosas, que sobre todo, y he dicho en esta, haremos una tercera para responder a todas esas consultas. Y además que las agradecemos al que le guste y al que no, que nos lo diga. Eres un padre tipo que vives vivir ya después de pasar toda la pesadilla. Me gustaría mucho, la verdad es que, hombre, si uno se tiene que imaginar una familia, se imagina la familia de George Bailey y dice, a mí me gustaría que la mía fuera como esta. A ver, la mía me gusta mucho, la verdad. Y por ahora va todo bien, así que esperemos que se mantenga en el futuro. Gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard.